Música Clovis Remusadarana, presidente de la Canacintra Morelia, aplaudió el operativo realizado el día de ayer en Apatzingán, en donde las fuerzas federales abatieron a Nazario Moreno, el Chayo. Trabajaron en la posible detención y quedó en el abatimiento del famoso Nazario Moreno. Bueno, esta acción es propicia de reconocer el impacto y la relevancia de este hecho y reiterar que lo que pasó en el operativo en la ciudad de Lázaro Cárdenas tiene la pertinencia de atacar en las capacidades también financieras de estos grupos delincuenciales. En lo que respecta al anuncio por segunda ocasión de la muerte de uno de los principales líderes del grupo delincuencial que opera en territorio michoacano, el presidente de la Canacintra mencionó. Recibí por parte del agente, del propio comisionado, los documentos que acreditan técnicamente la autenticación de que efectivamente era el señor Nazario Moreno. Aseveró, estas acciones están logrando que el sector empresarial recobre la certidumbre necesaria para trabajar. Estas acciones están ayudando a devolver la tranquilidad a Michoacán, que es lo que más nos importa a todos nosotros como sector empresarial organizado. Lo que necesitamos es la certidumbre de trabajar de una manera ordenada y con plenas garantías de poder hacerlo. Sobre el aseguramiento realizado hace una semana en el puerto de Lázaro Cárdenas, dijo refleja se está llegando al fondo del problema. Demuestra que se está llegando a fondo y con estrategia para la Canacintra. El tener la percepción de que estas acciones nos dan el inicio de una nueva etapa para Michoacán son claras. Remus Adarana resaltó que Michoacán es un estado rico en materia mineral, que tras el operativo quedará en manos de quienes trabajan correctamente, además de que se está sacando de la jugada al crimen organizado. Saca de la jugada financieramente a los grandes grupos delincuenciales. Dos, que la explotación de estos recursos naturales quedará en manos de quien corresponde directamente a trabajar y explotar de una manera correcta. Destacó ya no se está realizando el cobro de piso a las empresas que la Canacintra representa en Lázaro Cárdenas. Para Coasar TV, Felipe Bárcena.